Fundación Artistas Anónimos Atrévete a brillar Bienvenido Chía Hoy comienza el mayor espectáculo que ha visto este municipio Y es Chía tiene talentos Los artistas que nos acompañan hacen parte del nuevo semillero del municipio de Chía Así que vale mucho la pena conocerlos y apoyarlos La mejor producción audiovisual que verás en el municipio de Chía hasta este momento Porque Chía tiene talentos Atrévete a brillar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy sorprendida cada vez más con el talento de Chía Con el talento de los más pequeños Y me acompaña Juan David Juan David ¿Cómo es que era? No, no pues Para eso está Juan David Quiero Juan David Para que te sorprendan a esos jurados Y conquistemos al viejito bruñón Gracias por la parte que me toca Pero ¿Qué vas a hacer el mismo? Cuéntame Cuéntame qué vas a hacer ¿Lo qué? Perdón, tradúcemelo en español Porque yo soy tan viejo que no es de mi época Términos complicados para ti, Eduardo Sí, muy complicados Oye, pero ya tienes varias figuras de breakdance Vamos a ver muchas cosas de breakdance ahí ¡Opa! ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo breakdance? Desde los tres años ¿Cuántos años tienes? Once Once Tres años Eso debe ser Pero fenomenal No, o sea Aquí me dijeron Aquí tú me dijiste que ya te tenía enamorado por la anticipación María Fernanda también dice que está enamorada de él Conmigo es mostrando Diciendo y haciendo Entonces Vamos a eso Empieza Juan Éxitos Vamos a conquistarlos No, 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 no Beggin', beggin', you Put your lovin' hands out, baby Beggin', beggin', you Put your lovin' hands out, darling Riding high When I was king Played it for the last night Every time Walked away Wondering Easy coming, easy going So while Any time I need you Let me go Any time I reach Get me low Any time I seek Let me know But I better día Just let me go I'm on my knees While I'm here Beggin', beggin', though Because I don't wanna lose I got my arms on spread I hope that my heart Gets bent Man I'm Dass— Ba-Den, beggin', you Put your lovin' hands up, baby Beggin', beggin', you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Qué derroche de talento! ¡Qué poemas cantado tan bonitos! Fernanda, muchas gracias. Y esa talenta es tan importante, algo muy bonito. Tanto la melodía como el contenido de la canción es espectacular. Ahí trate de hacer algo bonito para todos ustedes. Eduardo, ¡qué derroche de talento! ¡Qué derroche de poesía cantada tan bonita! Me guardo la opinión para el final. ¡Abo yo! Bueno, don Jaime, bonito. Me gusta, me imagino su show. Usted es un caballero, es un señor en escena. Eso es la primera parte. Hay que trabajar unas cosas de métrica, de ritmo, que yo siento que es una cuestión de práctica y lo otro de un retorno, que tengamos un mejor retorno para don Jaime para su presentación. Pues pienso que puede ser eso, ¿no? Pero son unas cosas de ritmo, de ritmo para que caiga un poquitico más en la música, más acertado, más en el tempo de la canción. Correcto. Pero el porte lo tiene, don Jaime, la voz la tiene. Entonces, lo que nos falta es ensayar un poquitico más para prepararnos para una gala. Por supuesto, sí. ¿Tolerita qué dice? Muy bien, pues, de acuerdo con, de pronto, mejorar un poco algunos momentos en el tempo-ritmo, a mí la voz de don Jaime me parece hermosa. Yo me imaginé todo un show con bailarines detrás, con, bueno, una cantidad de cosas que ya podemos ir hablando en el camino para esa gran presentación de gala. Pero, bueno, para mí es un término, sí, con don Jaime. Yo lo quiero ver en escena y quiero ver qué va pasando. Bueno, Jaime, primero me alegra mucho porque, de alguna forma, eso me llega porque es la música de mi tierra. Es decir, el tango es bioplatense y yo como uruguayo me siento muy feliz de ver que el tango llega a Chía, tiene talento. Hay algunas observaciones que considero muy importantes. Yo sé que cuando uno no es de la región, transmitir el sentimiento es un poco difícil. El tango, más que cantar, exige interpretación, exige sentimiento y el apoderarse de la letra. Yo te sentí un poco frío, te sentí un poco como que más, estabas más preocupado con cantar que con interpretar y transmitir. Excelente registro de voz, ideal para cantar tangos, cuanto a eso no hay ningún médico. Tienes que cuidar el problema de respiración, que es fundamental el problema de respiración. Este, y puedes mejorar mucho. Y yo me propongo que, es decir, nos reunamos y veamos cómo mejoramos ese talento innato que tienes. Por lo demás, es un sí, pero con una condición. Sí. Vamos a trabajar más. Así es. Porque aquí se exige esfuerzo para que eso reúnde en algo muy bonito para quien nos ve y para ti como artista. Correcto. Pues un sí, un sí rotundo, un sí rotundo aquí a Chía tiene talento. Si es que baladas, usted va a poder enamorarse todos los días aquí de baladas y de todo el talento que tienen nuestros artistas de la ciudad de la luz. Bienvenido, don Jaime. Gracias. Bueno, se dijo que a mí... ¿Pero te vas a poner de Padrini? Bueno, no, el reglamento de Chía tiene talento no me permite, pero sí me permite, es decir, orientarlo, hacerle lo que se llama las críticas constructivas. Bueno, yo hasta hoy, después de... no voy a decir los años, de muchos años... ¿Pero por qué don Jaime se dijo los años? No, 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 ellos son muy coquetes. Eduardo, pongámonos serios. Bueno, nosotros hacemos música electrónica, muchos beats, bajos profundos, sintetizadores en vivo, análogos, efectos de voz análogos, esa es como la onda que nosotros manejamos. ¿Y tú cantas? O sea, los dos son un equipo. Ajá. ¿Y tú qué haces? Yo canto. ¿Canta? ¿Y son parejas? No, amigos. Ah, ok. Muchos años. Ok. Bueno, ¿y qué tipo de música te comes? Entre los géneros que tenemos, pues abarcamos desde el funk, afrobeat, electrónica, drama and bass, house, eso es más o menos. Nada, toma un poquito. ¿Y tú cantas? Yo canto con un estilo un poco soul y mezclo varias lenguas, inglés, francés y español. Bueno, pues yo estoy bichosa de conocer este talento, así que vamos chicos, vamos. Bueno, y espero que ustedes se estén divirtiendo tanto como nosotros. En esta oportunidad les presentamos a Claudia Hernández de ABI Ayala, una propuesta innovadora pero muy interesante. Claudia, bienvenida a Chia Tiene Talento. Muchas gracias. ¿Cuáles son esas expectativas que usted tiene? Bueno, como lo dijiste, esperamos presentarle una propuesta innovadora de música de baile. Electrónica. ¿Algo diferente de que no nos envíe a bailar, a moverlo, ¿no es cierto? Claro que sí, ritmos rotos, bajos profundos, algo de electrónica, sintetizadores, cada ritmo, así que es muy importante para nosotros. Bueno, y yo los dejo con nuestro jurado que también va a estar ahí muy pendiente. Jurado, bienvenidos. Y aquí los dejo con ABI Ayala. Bueno, bienvenidos. Realmente en esta edad pesa, ¿no? Porque, ¿qué es eso? ¿Eso es música? Sí, claro que sí. ¿Es canto? Sí, la verdad es. Entonces me va a gustar, con seguridad. ¿Ustedes piensan que pueden llegar al final, a la etapa final y a la gran gala que se da en el mes de diciembre? Por supuesto que sí. Ah, por supuesto que sí. ¿Y por qué sí? Bueno, tenemos la actitud y la energía y las cámaras de esta persona. Y eso, de eso se trata aquí a Tino Calendro. Sin más delongas entonces, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y con esta entrada tan hermosa, con ustedes, Pamela Elisa. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Ahora el que bajo soy yo. ¡Gracias por esto! ¡Definitivamente gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Porque, de verdad que uno como persona, como maestro y como profesor, yo creo que las he visto desde muy chiquiticas. Y esto que hacen, y que hacen por el arte, es una maravilla. Te agradezco también a ti, maestra, por hacer eso. Porque un sacrificio es estar horas sentados, revisando cómo hacer ajustes para todo lo que se hace aquí. Es que, de verdad, y me convoy muchísimo. Te tienes muy feliz. ¡Gracias! Además que es esa energía. Yo allá atrás estaba feliz. Te felicito. En serio. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, eh... Ana María. ¿Será que vamos para galas? ¿Tú qué crees? ¿Qué dice mi jurado? Yo estoy... Yo estoy... Ay, no. Yo las amo. Me encanta verlas. Aparte, es un orgullo también. No sé, Ana María, todo lo que haces, sabes cuánto nos une el amor por la discapacidad de cualquier tipo. Tus hijas son maravillosas, ¿no? Son grandes artistas. Yo... Ay, no. Me emociono demasiado. Obviamente que van a estar en una gala, pero re obvio. Son increíbles. Gracias. Ah... Que dice... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Es decir, estos momentos de emoción, y discúlpenme si estoy muy emocionado porque a veces nos quejamos de tantas cosas tan tontas, y esto es una gran lección de vida para todos nosotros. Solo tengo que decirles gracias y gracias Dios por habernos permitido conocer a estas personas tan bonitas, tan hermosas. ¡Uh! ¿Cómo hicieras? ¿Sabes una cosa, Ana María, que yo no sé, yo las veo siempre que hacen algún espectáculo? Hoy, sobre todo, ¿cómo hacen para marcar? Es que el timing es perfecto. Está hablando con Eduardo precisamente en la mesa que el timing es perfecto. Los pasos van con el tiempo y el ritmo, y las dos tienen una sincronía impresionante. ¿Cómo hacen? Yo sí quiero saber, ¿cómo haces eso? Bueno, tú lo has dicho, son horas y horas de ensayos. Cualquier artista sabe que así debe ser. Pero yo siento que no hablo desde el punto de mamá. Voy a hablar de verdad muy objetivamente. Siento que hay una gran ventaja en ellas y hay algo mágico y es el simple hecho de ser humana. Ahí hay una conexión enorme en todo. Yo no solo hablo desde el baile, hablo desde su diario vivir. Eso es maravilloso para mí pues como mamá, como maestra, como persona. Son muy dedicadas, muy disciplinadas. Demasiado tiempo en un salón de ensayo frente a un instrumento, frente a la música, frente a la cultura. Entonces yo siento que pues merecen tantas cosas porque se lo han ganado a cruz. ¿Y tú qué dices mi profe? Que son increíblemente talentosas, que te admiro un montón, que sé la disciplina que ellas se cargan, porque también las he visto desde pequeñas luchar por ese sueño. Y para mí es un honor de verdad que ustedes estén acá. Me alegra muchísimo. Las felicito. Y te felicito también a ti mucho, Ana María. Qué lindo que podamos hacer arte y tejer caminos a través del arte. Es hermoso. Gracias por estar acá. ¿Quieres decir que eso es un sí? ¡Talí! ¡Sí! Por eso, estos son los momentos mágicos de Chía Tiene Talento. Atrévete a abrir. Sonido. Y acción. Bueno, ya hemos visto muchas audiciones, muchas emociones las que se están viviendo, pero conozcamos a nuestros jurados, al jurado que integra... Me equivoco. Y vas muy bien. Y vas muy bien. Y vas muy bien. ¡Corte el cámara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale un minuto de chance. ¡Tres! ¡Ahora tres! ¡Vamos! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Ahora sí preparados! Bienvenidos, ahora ya me perdió el hilo. Los artistas que nos acompañan son increíbles y hacen parte del semillero del municipio. La mejor producción audiovisual. La mejor producción audiovisual que verás en el municipio de Chía hasta este momento. ¿Sí? ¿Por qué Chía? No. ¿Por qué? ¡Chía tiene talentos! ¡Atrévete a brillar! Pero la sacaron de una. No, joda, pero ¿por qué te vi?